De octubre a diciembre se celebra la undécima edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro. Se abría hace unos días el plazo de presentación de trabajos, que se va a cerrar la semana que viene, pero ya se puede hablar de éxito, de participación. Llevamos ya 60 cortometrajes que se han presentado a Gallo Pedro. Estamos ahora mismo, ya hemos superado las cifras del año pasado, con lo cual la verdad es que estamos muy contentos con la participación y sobre todo estamos muy contentos con que haya productores y directores que consideran que la discapacidad es un elemento importante. Este certamen sigue creciendo gracias al apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. El 21 de diciembre se celebrará la gala final de este certamen, aunque conoceremos el corto ganador el 1 de diciembre en la gala de la discapacidad. Un claro ejemplo perfecto de cómo desde el séptimo arte se puede crear este vínculo de cambio social. A través de los cortometrajes que aquí se van a presentar, no solo vamos a visibilizar las realidades de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Un proyecto que divulga de una forma maravillosa que existen almerienses con capacidades diferentes y que es obligación de todos tener una mayor concienciación al respecto. Y para ello estoy convencida de que el cine es una herramienta magnífica, una herramienta que así visibiliza ese gran trabajo que se está realizando en las personas con capacidades diferentes. Gana cada año más presencia y destaca principalmente por su papel en la promoción y en la puesta en valor de las personas con capacidades diferentes y que este año, pues ya lo hemos dicho, sumamos un año más. Ya vamos por 11 años. El Festival Gallo Pedro contará además con la Masterclass del cineasta Pedro Solís, ganador de dos Goyas, y tendrá como padrino al director cántabro Álvaro Longoria.